Piedras de Cuarzo Antes de mostraros los cuarzos que yo he seleccionado, cuarzos y piedras más poderosos, quiero que sepáis algo importante. Cuando busques una piedra o un cuarzo, sencillamente no la busques, ella, la piedra, te buscará a ti. Es muy importante que entiendas que la energía de los cuarzos y las piedras son las que nos eligen. Empezando por ahí y siguiendo, porque cuando compres un cuarzo o una piedra, date cuenta que ha absorbido energía de muchas personas. Por tanto, lo primero que debes hacer es limpiarla. Hay muchas formas de limpiarla. Un cuenco tibetano, ponerla en una cascada de agua o algo sencillo que es poner en un vaso de agua con una o dos cucharadas soperas de sal, sal de cocina, toda la noche. Y por la mañana lavarla muy bien con jabón y aclararla. Y después, para cargarla, solo pon la piedra entre tus manos, como si razaras, sintiendo la piedra, sintiendo como la piedra o el cuarzo conecta contigo. También es recomendable poner el cuarzo o la piedra al sol durante varias horas para que coja esa energía del sol. Las piedras y cuarzos están ahora muy activas en estos momentos que estamos viviendo para darnos su energía sanadora. Por ello, ahora más que nunca, empieza a buscar esa piedra que necesitas para tu transformación o tu sanación. Y verás como tu piedra te va a encontrar. Vamos allá con una selección que he hecho de las piedras y cuarzos más poderosas y sanadores que yo he conocido y que yo he trabajado con ellas. Vamos allá. Gracias. Las piedras y cuarzos más poderosas. Amazonita. La piedra energética contra lo negativo. Si tu mente está contaminada con negatividad tóxica, puedes limpiarla con la amazonita. Al inundar tus chakras del corazón y de la garganta con la energía amorosa, la amazonita los abre para liberar lo que los ha herido, para que puedan expresarse mejor en cada área de tu vida. La ágata, piedra energética para tu equilibrio emocional. Si tu vida constantemente se siente desequilibrada emocionalmente, con un aspecto que va bien mientras otro se sale del control, necesitas la piedra ágata. Este cristal, lento, pero seguramente te ayudará a construir tus forzalezas emocionales y a disminuir tus debilidades con la aceptación. Tendrás mayor concentración y confianza. La ágata hará que sea más fácil concentrarte en lo que es bueno para tu vida. Amatista, la piedra de Zaquiel, la piedra de la transmutación. Si necesitas grandes cambios en tu vida, la amatista es tu piedra. Si además quieres conectar con Zaquiel y el mundo de lo espiritual, necesitas trabajar con amatista. La patita, la piedra energética que ama la creatividad. Su apetito por la vida, los esfuerzos creativos y las búsquedas apasionadas se sentirán casi insaciables cuando se vean abrumados por la energía estimulante de la patita. Trabajar con la patita te ayudará no solo a reconocer tus ambiciones, sino también a perseguirlas con un nuevo vigor. Deja que la inspiración que tiene la patita se despierte dentro de ti y te dé nuevas salidas. La concha de Avalone, la piedra protectora. Protegiéndote de las olas de negatividad, la energía calmante de las conchas de Avalone te ayudarán, dándote paz, belleza, compasión y amor. Los nativos americanos creían que esta concha es una concha sagrada y la han usado desde hace miles de años, junto con la salvia, para recibir y llevar mensajes del cielo. La concha Avalone es excelente para cuando tú tienes necesidad de guía en una relación o guía espiritual. El apofilito, piedra para la ansiedad. La ansiedad es como una mala hierba, si la ignoras se apoderará de ella. La apofilita o apofilito te permitirá ser proactivo con la ansiedad al identificar las cualidades destructivas que están haciendo que tengas esa ansiedad. Con ella vas a poder deshacerte de pensamientos hiperactivos, emociones reprimidas y patrones negativos. A medida que utilices la apofilita, sentirás como el tercer ojo está más activo que nunca. Agua marina, la piedra energética contra el estrés. Usa agua marina para cabalgar las olas positivas hacia el cierre, los cambios mayores de tu vida y una conciencia más elevada. Esta piedra te ayudará a eliminar el estrés y el miedo, dejando espacio para la paz y la tranquilidad en tu vida. Aventurina, la piedra de la suerte. Si te diriges a Las Vegas, olvídate de la dama de la suerte. Tienes que llevarla, la aventurina. A veces una apuesta se parece menos a un juego y más a una bifurcación en el camino. Esta piedra se conecta con el chakra corazón. La aventurina adornará al espíritu con una sensación de confianza que hará saltar fuera de tu zona de comodidad de forma rápida. Pero sobre todo hará que la suerte en el dinero y en muchos aspectos de tu vida venga rápidamente. La azulita, la piedra de los cielos. Aunque Azurite recibe su nombre de la palabra azul, la energía con la que te bendice esta piedra te hará sentir de cualquier forma menos azul. A la azurita se la conoce a menudo como la piedra de los cielos, ya que ayuda a la búsqueda del yo celestial. Se cree que despierta habilidades psíquicas, ayudándote a reconocer la intuición y conectándote con tus guías espirituales. Esta piedra te va a calmar y aliviar el estrés mental y te va a ayudar a despejar tu mente y a disolver cualquier energía bloqueada. La turmalina negra, la piedra contra lo negativo. Esta es la piedra por excelencia para absorber todo lo negativo que hay en tu vida, en tu cuerpo o en tu casa. Esta piedra ayuda a tener un límite energético entre tú y los demás para que no puedas captar esas energías no deseadas. Cuando colocas en las cuatro esquinas de una habitación una turmalina negra, esa habitación queda sellada con un escudo protector que disipa la energía de baja vibración. Si piensas que te han hecho brujería, magia negra o estás viviendo con una persona muy tóxica, si tu vida está llena de negatividad, necesitas sí o sí una turmalina negra. Piedra sangre, la piedra revitalizante. Esta es una piedra de movimiento tanto físico como creativo y estimula el chakra 1 o chakra raíz, ayudando a que la energía fluya en tu mente, cuerpo y espíritu. Con la energía pura y alegre de la piedra sangre, podrás sacar el máximo provecho de cada momento de tu vida. Ágata azul, piedra energética de la comunicación. Esta piedra trabaja con el chakra garganta. Si te es difícil comunicar, expresar, llegar al corazón de los demás, esta piedra te ayudará. Deja que los tonos azules de la ágata azul calmen tu ansiedad, calmen tu espíritu. Y que te ayuden a tener paz mental. Pero sobre todo, como digo, te van a ayudar a conectar con todo el mundo. A que tus mensajes, a que tu voz interna pueda llegar a sus corazones. Broncita, la piedra que necesitas si te encuentras agotado al límite. Esta piedra marcará como matasellos la energía negativa que pueda estar agotándote. Te va a estimular el campo de tus chakras para que cada uno de tus chakras funcione a su máximo potencial. Es la piedra que estimula y potencia todos los chakras. Si estás agotado y hay negatividad en tu vida, sin duda necesitas la broncita. Carnelino, la piedra energética del encanto. Esta es una piedra creativa y segura. La energía de la cornalina te motivará con un torrente de vitalidad. Tienes que aprovechar las emocionantes propiedades de esta piedra. Porque te va a dar una sensación de poder que hasta te puede resultar extraño. Con la cornalina tendrás asegurado que vas a poder impresionar a otros con tu encanto y vitalidad. La celestina o celestita va a equilibrar tu mente. La intensidad de esta piedra de alta vibración es lo suficientemente suave como para seguir siendo a la vez calmante. Si estás experimentando ansiedad por situaciones desconocidas o relaciones difíciles, la celestita puede ayudarte con su habilidad para la reconciliación. Piedra de oro. La piedra que hará que tu futuro sea brillante. Para asegurar tu futuro dorado, un futuro maravilloso, tienes que coger la piedra de oro y ponerla en tu vida. Los destellos de la piedra de oro simbolizan la luz que siempre se puede encontrar en la oscuridad. Te recordará tu propia luz interior, tu habilidad para brillar. También desviará las energías no deseadas y es altamente considerada en el reino de los espíritus como un mineral protector. Pero sobre todo, te ayudará a que todo lo positivo y maravilloso que deseas se haga realidad. La crisoprasa. La piedra para enfrentar la verdad. ¿No puedes manejar la verdad? ¿Te da la sensación de que te están ocultando cosas? ¿De que la mentira está en tu vida o en tu ambiente? Evidentemente, con esta piedra va a hacer que la verdad salga a flote. La bondad y el amor de la crisoprasa infundirá en tu corazón esa seguridad que necesitas para saber lo que es verdad y mentira. Y además te dará una energía y una perspicacia que nunca pensaste tener. La citrina. La piedra de la felicidad y el crecimiento. Derivado de la palabra francesa citron, que significa limón, la vibración de este cristal es cualquier cosa menos energía. Dulce es la esencia de esta gema. Su actitud, su aleada, cultiva la energía que es fértil para el crecimiento. Su actitud, su aleada, cultiva la energía que es fértil para el crecimiento.